Hola a todos y bienvenidos a Adreso de Pokémon Bueno, estoy aquí en una nueva parte de mi guía de Pokémon Edición Reloaded En este capítulo vamos a ir a capturar a Groudon, Kyogre y Rayquaza Y bueno, sin más preámbulos vamos a ello Vamos a empezar por Kyogre porque lo necesito para una cosa que os miraré a continuación A ver, no os he enseñado el equipo pero... Aquí los tengo todos, los míticos Me diréis, no, pero en el capítulo anterior te dijeron que Kyogre y Groudon solo aparece si vas a Pokémon de menor nivel que el 50 Sí, eso es así, vamos a tener que volver Mierda, se me ha olvidado meter el repelente Me puede explicar que alguien hace un parasec en la cueva oceánica Que no lo entiendo Vamos a meterle el repelente, aquí estamos Perfecto Y por qué no lo se lleva de primeros y por qué estoy llevando al equipo este Principalmente porque hay que luchar contra la comandante Silvina de las narices Que antes he ido con todo el equipo al nivel 50 y la tía se tiene Pokémon del nivel 70 Con lo cual es un bastante fail Encima que Gansinos son con estas luchas, eh A ver, vale, vamos a ir por aquí Venga, vamos para arriba Y no sé, vamos a ver Tres Vale, vale, bien, perfecto Aquí estás, lo que os decía ¿Sabía que vendrías? Aún no has podido entender lo que puede suceder para que vencieras a Kyogre Antes de que te enfrentes a Kyogre tengo que medir tus fuerzas personalmente Vale, pues esta pava nos reta Hay que vencerla Y no sé por qué tengo Arkane en el primero, la verdad No sé ni dónde tengo a Pikachu Vale, ya está Nivel 100 paralizado, que era lo que quería Espero y deseo que esta tipa no cura los Pokémon Porque si no me va a tocar bastante las narices Vamos a acabar rápido Voy a intentar acabar rápido Venga, vamos Hazte un placaje eléctrico Bien, perfecto Vamos Que no tengo ganas de estarme todo el día con esta tipa Es que encima Otra vez a luchar contra esta Es que es cansino O sea, es cansino Es muy cansino el juego Muy cansino A ver, siguiente Crowdound Vale, paralizado Vale, si sabéis lo que os digo Voy a sacar al otro Voy a sacar al de este Y le voy a meter un Eso No sé qué me iba a hacer Pero me iba a hacer guillotina, creo Me iba a hacer guillotina Pero por suerte no Vale Este tiene objeto Con lo cual No, vidril Vidril Necesito vidril Frío polar Tiene el amigo Vale, el ladrón Vaya pa' vaya Así me tocas menos las narices No, tú no Tú tampoco Tú Pikachu Te necesito a ti I need you Vale Vamos a fallar el de este Como siempre Luego la ventisca El frío polar Y estas mierdas Aquí está 49 Se ha llevado Y vamos a acabar de ver Si puedo vencer a este wallring Ya de una vez Ha fallado ahí el rayo Un poco cansino la verdad Vale, paralizado Ya está Ahora se va a mover más lento Que tío Para ser un wallring Es bastante rápido La verdad ¿Luz lunar? ¿Luz lunar un wallring? Venga anda No me jodas Luz lunar un wallring ¿Qué cojones va a prender Luz lunar un wallring? Que por cierto Estaba mirando Pokémon Que aprendes en falso tortazo Hercro se aprende falso tortazo Por MT Pero según este juego no En fin No le busquéis Los tres pies al gato No los tiene Ojo con el frío polar Vale Se acabó el wallring En serio Luz lunar Vale Me saca Blastoise Que además mega evoluciona Ole tus cojones Y tú Este tío es un hijo Este tío es un cabrón El que ha creado el juego O sea De verdad te esperas O sea Tú vienes aquí A capturar a Kyogre No tienes ni puta idea Tiene cabezazo No tienes ni puta idea Cómo va la cosa Tú vienes aquí A capturar a Kyogre Y te encuentras con Pokémon Alive 75 Cuando los tuyos Siento que están en la 50 Porque si lo vienes a capturar En teoría es eso Es que no tiene sentido Alguno el juego este En fin Hablas tú Y sí que lo curas Vale pues curaba uno Vale 40 Gracias por la lluvia La lluvia me está ayudando Que no veas Vale se acabó la lluvia A ver si vuelvo a hacer Otra danza lluvia Me ayudaría bastante Vale está paralizado Pues que me está costando Vencer al Blastoise este Venga 40 Y ya está Otro más Y fuera Necesito una bola luminosa Ya Pero bueno en fin Se acabó el Blastoise Lárgate de aquí Y veo que es suficiente De prueba Para enfrentarte Y el momento de pagar Por todos los delitos Que he cometido Este es el fin del Team Aqua Vale Y te largas así Vale aquí No aparece Porque no tenemos Los Pokémon al nivel 50 Con lo cual Ahora voy a utilizar Excavar Me voy a alargar Vamos a utilizar vuelo Vamos a volver a la isla esta Hay que hacer esto Lo siento mucho en el alma Pero es que No puedo ir a enfrentarme Y ahora en teoría Os voy a presentar Al equipo Con el que venceremos A la pava esta A el Pokémon A ver Vamos a dejar Arcanine Vamos a dejarlo por aquí Vamos a coger a Luxray Este lo tenía Tenía un Luxoyon Lo he evolucionado Con un Calamelo raro Vamos con Tropius Por un poco de cubrirnos Las espaldas con algo Que lo tenía capturado En la zona Safari Que lo hice un día Foray yo de cámara Tentacruel Para el Surf También es una mierda Tío esto Un Watt Un Subat Perdón Que tiene vuelo Y el de este El amigo este El Scizor Porque tiene falso tortazo Vale Pues yo creo que ya están todos A ver Pokémon Yes Los tengo todos Tengo cinco Cojo cinco de momento solo Por un sencillo motivo Porque paso de tener un sexto De momento Y ahora vamos Sin más no Aquí Vale Pues vamos a ello Creo que la estrategia Es bastante clara Voy a meter a Luxray A Luxray el primero A Luxray perdonad Tiene onda Tiene onda trueno Que está en el cuarto Vale Primero es lo que vamos a hacer Para analizarlo Y luego lo A ver vamos Bueno si Es igual Yo creo que los niveles estos Van a ser más que suficientes Espero que Giora Esté al nivel 50 Y no esté a más nivel Porque si no me voy a caer En su madre A ver Vamos por aquí Si no es igual Siempre puedo sacar falso tortazo Y tirar de eso Que es la idea Vamos para arriba Ahora Otra vez por aquí En fin Me va a llevar un poco Grabar este capítulo La verdad Vale 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 Pues en principio Ya es aquí Y aquí lo tenéis Ahora sí que ha aparecido Ahora sí que ha aparecido Y Vamos a enfrentarnos a él Es un Kyogre salvaje Vale Pues bueno Nivel 60 Ah y llueve Vale Paralizado Y ahora vamos a cambiar a Tropius Vale perfecto Tropius que me tiene Vale Tengo Tengo síntesis Está nivel 43 Pero no pasa nada Golpe cuerpo Que no me vale para nada Hoja mágica Que le quita un poco más Y bueno Básicamente La idea va a ser esta No le quito una mierda Tío Tenía que haber enseñado Otro uno al otro Ah que hoja mágica No puede fallar Pero en fin Vale Otra hoja mágica En fin Yo lo que voy a hacer Es capturarlo Fuera de cámara Y ahora continuaremos Con esto Hasta ahora Vale Pues ya lo he capturado Me ha costado He hecho un fail Un momento Si no No está grabando Está grabando He hecho un fail bastante grande Porque Le he hecho un remolino Con el Tropius Y he tenido que reiniciarlo Pero bueno Ya está No le vamos a dar un mote A Kyogre Los legendarios no tienen mote Pokémon con Camara Ahí lo tenéis Lejantario Kyogre es capaz de crear Grandes cantidades de nubarrones Cubrir el cielo Este Pokémon ha salvado La sequía A mucha gente Vale Pues aquí está Kyogre Está al nivel 60 Sumo hasta 670 Y ya está Viene con un objeto Que he pago Que será Que objeto es Objeto Dar Zafiro Anda tú ¿Por dónde va Aquí he pago Una cosa que es Zafiro Vale Vamos a salir de aquí Con la cuerda huida La cuerda huida Por favor Sí Tengo que tener Cuerdas huidas Porque aquí no tengo No tengo excavar Ah ¿Dónde tengo la cuerda huida? Seguro que tengo Cuerdas huidas Tengo aquí todas las tags Tablas Cuerda huida Zafiro Pedra preciosa Que se venda Alto precio Sí La voy a vender No te digo Sí Venga Vamos a ver No tengo la cuerda huida Joder Bueno Y a ver Mochila Esto es vagancia Pura y dura Pero excavar No sé qué meter Y me gustaría Ver si Imagen Ladrón Granojo Mi barba O gélido No tengo excavar Tampoco me meté Me cago en la leche Sí, sí, sí La tengo Vale No me la aprende ninguno Anyway Pues vamos a volver A patita Salir de aquí a patita Te pones que se tarde tanto Pero toca un poco las narices A ver Ahora tenemos que ir A una ciudad Porque ¿Por qué meto el kiogre en el equipo? Porque tengo que hacer una cosa O sea Hay que hacer una cosa Y quiero una cosa Quiero la Master Ball Para evitar estas mierdas Entonces tengo que ir a un sitio A ver Era por aquí Va a ser un poco larga La guía esta O sea Es un poco Coñazo Pero bueno Os ahorro toda la captura Porque me parece Completamente innecesaria Simplemente os enseñando Donde está el Pokémon Lo podéis luego capturar En la intimidad Vale Tenemos que ir aquí No A la jungla Aquí A esta parte Apolo Aructus Ahora venga Subad Varioclor Llévame por favor Que para eso te tengo volando ¿Era aquí? No creo que aquí no era No No, no, no era aquí Perdonad Me he equivocado Era Era aquí en polo regulo Perdonad Me he equivocado He hecho un fail He hecho un fail No era aquí Me he equivocado ¿Y por qué la estatua esa De Arceus es variocolor? No se entenderá Vale Pokémon Vamos a meter aquí Ahora el primero Que Pokémon Kyogre Mover Vale Perfecto Era lo que quería Y era este tipo Aquí El coleccionista Vamos a hablar con él Ey, Dios mío Que tenéis mis reacciones Pues si yo Kyogre A cambio de terreno Vale Zafiro Ay, me cago en la leche Pensaba que me daría la Master Ball Bueno, este tipo Si le vamos trayendo Pokémon legendarios Nos va dando Nos va dando Nos va dando cosas Vale Tenemos dos Zafiros No sé por qué Quiero usar dos Zafiros Pero bueno Kyogre ya se va a ir al PC Definitivamente Tengo que reestructurar un poco esto La verdad Porque Con los legendarios y tal Vamos a volver a crecer El equipo estándar Porque me vuelo Que va a haber otra lucha Contra el otro tipo Y me va a tocar bastante Las narices Con lo cual Hay que volver a hacer Toda esta basura Cashform No, Cashform Quédate aquí Narices Vale Aunque más bien Para este necesito Blastoise Necesito estos Dos, tres Y bueno A ti te voy a dejar en el PC Pues por puro avance Tío Porque Vamos a meter a Sun Slash Sun Slash quizás lo necesito Arcanine no lo necesito Para nada Pero Sun Slash sí Para huir de la cueva Ahora que lo pienso Vamos con esto Y bueno Vamos a hacer lo mismo Pero en la otra isla A por Groudon Vale, vale, vale Vale, vale Pues Pues ese nos da Y nos dará un ruby Vale La otra isla es esta Es aquí Isla Magmática Con lo cual Vamos a ir Asfastas Wicana Allí Vale, bien Perfecto Tenemos ya todo listo Es que me vuelvo Me vuelvo que va a ser lo mismo O sea Este juego es demasiado estándar Como para hacer estas tonterías A ver Encima hay que cruzar esta mierda Vale Es por aquí ahora sí Vamos Blastoise Vale, aquí un remolino Pero creo que había otro abierto por arriba Perfecto Vale, pues aquí está La isla Magmática Vamos a entrar a la cueva Y vamos a Ir a donde está Groudon No nos va a salir No me jodas Dime que he cogido a Arcanine Dime que he cogido a Arcanine Joder Al único que no cojo Y al único que necesito Tío La madre que los parió En fin Vamos a volver aquí Y vamos a coger a Arcanine Tío Es un fail máximo Bueno, pues necesitaré Un Pokémon con Olalaba Para pasar esta mierda Ah No Necesito uno con Surf Y otro con Olalaba No De momento no ¿Qué toca pelotas es esto? A ver A ti te voy a dejar ¿Qué Pokémon de fuego tengo? Para... No puedo llevar un Legendario Y no sé quién enseñarle Olalaba Tío No sé quién puedo aprender Olalaba Venga Tepic Te ha tocado Espero que tú me puedas aprender Olalaba 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 es Olalaba Es Olalaba Es Olalaba Ya me das de memoria No puede aprender Olalaba ¿Por qué no puedo aprender Tepicolalaba? Alguien me lo explica Es que Olalaba Es que Olalaba no me vale Pues no tengo ni pa' jolera idea Dragonet está al 55 Porque es... O sea, esto, todo esto que os digo Y si sobreviviría aquí Es un Pokémon que necesitaba para... Para... pues para eso Para... para pasarme el tipo Para que me diese cosas El coleccionista Son todos esos Y... lo digo Bueno, lo hago fuera de cámara Porque no tiene sentido alguno En fin Vamos a pillar Arcanine de primeras Pero me toca bastante la polla Es que me toca bastante la polla esto O sea... Necesito un Pokémon de tipo fuego Pero es que Tepic... ¿Por qué no puedo aprender Olalaba? Bueno, da igual Lo haré fuera de cámara Vamos a vencer al tipo ese Ahora aquí Y lo otro lo haré fuera de cámara Y ya está Me cago en la leche Los putos Pokémon salvajes, tío ¡Karfana! Vale, pues... O sea... Si me atenta con el... Van a largarme A ver, vale Ahora sí, mochila Vamos con el Repel Max... Max Repeler No necesito Tengo los Max Repel, tío Quiero usar... Sí Vale, perfecto Y vamos para adentro Sin más preámbulos A ver... Ahora sí que sí Ocho... Olalaba... Vale, vamos por aquí Era por aquí si no lo recuerdo mal O por aquí porque tampoco hay otro sitio Para ir por aquí O sea... Si es aquí sí o sí Necesito una olalaba Y eso es lo que me toca las narices De mala manera O aquí no me acuerdo por dónde era La verdad, eh Vale, era por aquí Sí, era por aquí A ver, si la otra estaba ahí Vale, efectivamente este está aquí Vale, o sea... O sea... Que este... Es que este en teoría... Vale, me saca un Pokémon de tipo tierra Vale, perfecto Vamos a mega evolucionar Y vamos a vencerlo rapidito Rapidito Que no tengo todo el día Simplemente os enseño Porque claro A ver, estos son combates Que hay que hacer Para si queréis capturarlos Son parte del evento Vale, se acabó Saca el siguiente Por favor Vale, Cameru Perfecto Este va a durar dos telediarios Este va por cuatro debilidad Recordemos que aquí Cameru No puede mega evolucionar Con lo cual se agradecía bastante Nido King Bueno, 97 Aunque Nido King Tampoco es que sea muy... Muy de esto A ver... Vamos a ver A pasar rápido esto Tío, aquí en narices Me puedo prenderlo a la lava, tío Sería muy necesario Muy, pero que muy necesario Encima que luego de un cagate Que es tipo tierra No lo puedo paralizar Eso me lo tengo que pensar Me lo tengo que pensar un poco A ver cómo lo voy a hacer Porque la verdad Cambia muchísimo Que se paralice Un Pokémon con electricidad estática Me vendría bien Porque con eso sí que se puede paralizar Creo Pero... Pero si no, no sé Algún paralizador A ver si alguno tiene paralizador O alguna mierda de estas Pero lo dudo mucho Un Pokémon de tipo... Joder Vamos a vencer a este Tiplosion ya ¡No! No lo cures Tío No lo cures No entiendo Va muy random Lo de curar aquí a los Pokémon Venga, vamos Encima No se para de mover en diagonal Cabrón Vale, me ha hecho infierno Vale, ya le he hecho Vale, me lo ha quemado Vale, 89 Y vale, otro más Morirás Morirás Muere Muere, coño Muere O sea, no ha... Ojo, yo también fallo más surf Que... Hala, otro surf Fallado Venga, va Tío Que no tengo todo el día Acabo este puto combate Ya Encima le hago fuerza Mortisco le hago No es que me lo va a matar Por la quemadura Pero es que también soy retarde Tío Se acabó la tontería Ya Se acabó la tontería La puta tontería Ya Se acabó Hala Lárgate Venga Tu lado Por fin lo encuentro todo Es mucho más fuerte que yo Lo has demostrado que eres merced Enfrentate a Groudon Ahora he decidido entregarme a las autoridades Este es el fin del Team Magma Vale, pues Groudon en teoría está aquí No aparece, obviamente Y vamos a utilizar Escavar y Awe Vale, pues yo de momento Voy a pararlo aquí Ahora vengo Y me volveré Cuando esté delante de Groudon Hasta ahora Pues yo estoy aquí otra vez He cambiado al equipo Se ha cogido a este Seasor Tropius Venomoth Porque tiene somnífero Y... Pero luego me di cuenta Que el golpe vuelvo También paralizaba De Tropius Con lo cual Voy a intentar paralizarlo Es que paralizarlo Considero que es mejor A ver Y luego vamos a ir Con los otros Vale Pues a ver Pokémon Tropius Datos Vale, golpe a cuerpo Lo tengo en el segundo Y vamos a ir a por ello Vale Vale Pues voy a enfrentar a Groudon Vamos a hablar con él Es un Groudon salvaje Vale Nivel 60 Sequía Vamos a empezar con el golpe a cuerpo Simplemente Ufft Es que tiene El problema es que tiene llamarada Y tengo que esperar hasta que se pase El... El... ¿Veis? Me la ha quemado Me la ha quemado Y yo no lo... No lo paralizo ni de coño O sea O sea Tengo que esperar hasta que se acabe El... 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 El efecto Vale Está paralizado Y... Yo de momento lo voy a dejar aquí Y os enseñaré cuando lo capture Hasta ahora Vale Pues este me ha costado un poco más Porque el capullo tiene descanso Y... Toca bastante las neces Pokémon Continente A Groudon siempre se le ha descrito En la metodología Como el Pokémon que le vola a tierra Y expande los contentes Tras un combate con Tachyore Que acaba un cataclismo Se echó a dormir Vale Pues ya está Nos podemos largar de aquí Por cierto Le puse... Cogí al de este Y... Le puse vuelo O sea Sinda cool tiene excavar Y el otro tiene vuelo En fin Vamos a probar regulo Volando en tropius Y... Vamos a enseñarle al pavo Este a Groudon Para que nos dé otro puto rubí Pensaba que me daría la master ball Pero no No me la ha dado objeto O sea Que amo la leche Estoy atorando a todos los legendarios A la vieja usanza Tío Solo porque me equivoqué De master ball Tío Y la utilice contra el latius En fin Venga Rapidito Vamos a ver Rubí Me cago en su puñetera madre Que me darás una esmeralda ahora Fin Rayquaza Rayquaza es un problema grave Porque Rayquaza No sé si necesito La verdad es que no sé si necesito Algo raro en Rayquaza A ver Vamos a ver Sudowodo Vale Necesito Para Rayquaza necesitas un Pokémon Con velocidad extrema Que en mi caso ya lo tengo Pero... Pero es esto O sea Vale Venomod No te he usado al final No pero ya tengo a vidrio Con falso de tortazo Ah no Pero no tengo este Bueno Le tengo que poner falso de tortazo A este ahora Para capturar En todo caso El Rayquaza Rayquaza es complicado de capturar Ya os lo digo Me está tocando bastante Las narices esto ya Y la verdad es que Tengo unas ganas De acabarlo Vale Pikachu No Pikachu no va a tener ningún problema Porque Pikachu En cuanto le suelte un par de esas Ya está Y ya está Vale Pikachu No Sin daquil Tú ibas aquí Sin daquil Vale Perfecto Vale Ya tengo todo el equipo montado Salir Y ahora nos tenemos que dirigir Al sitio este Al centro otra vez A Islaterra Y vamos ahí inmediatamente No sé muy bien No sé muy bien Cómo estará esto La verdad Pero me está tocando Bastante las narices A ver Pokémon A ti te voy a quitar La valla que llevas Objeto Quitar Sí Y te voy a poner Falso tortazo ¿Por qué le pongo Falso tortazo? Bueno Le puedo volver a cambiar O sea Son MTs Tengo falso tortazo Y ladrón No tengo ningún problema Con eso Falso tortazo Usar Pero hay que hacer Como un minijuego Creo Para Sí Le voy a quitar ladrón Luego le puedo volver A poner ladrón Perfectamente O sea Ningún problema Porque son MTs Vale Pues bueno Tenemos que ir aquí Al templo este budista A Rayquaza No sé si tengo que llevar A Godunia aquí Ahora en mi equipo Vamos a guardar De todas maneras Puse las moscas Y ahora vamos a explorar Qué narices había aquí Sí Puse las moscas A ver Hay que hacer una tontería Necesito un Pokémon Con velocidad extrema Pero Pero no sé Si no Lo pararé Y lo miraré Fuera de cámara A ver Por aquí es Vale Es esto Z para leer Solo quien sea capaz De doble al poder Del mar y la tierra Pueda mirarse al poder del cielo Vale A lo mejor lo esté Vale Creo que tengo que llevar A Godunia aquí Ahora en el equipo Como muy bien me pensaba Aunque es un poco tonto Bueno los voy a meter Y si los tengo que llevar Pues los llevo Si no O sea sé que necesito Un Pokémon con velocidad extrema Porque lo he leído Pero me está tocando Las narices Las tonterías Que hay que hacer tío O sea es que Por eso no me gusta Hacer la captura de legendarios Porque está casi tan complicado Hacer la puñetera captura Como Como capturar lo sencillo O sea capturar lo sencillo Va a ser lo más fácil Y todo A ver Mmm Pokémon A ver no Pikachu lo necesito Este también A Blastroids Me da un poco igual Con lo cual Voy a meter a este Y este también Me da un poco igual Con lo cual Vamos a meter aquí Ogre Vale Salir El layout Paso a actualizarlo Ni nada Es que para esto Es imposible Y vale En teoría ya está ¿No? En principio ya tengo Groton aquí Ogre Ahora tenemos que Intentar poder capturar Rayquaza Y ya está Vale Ahora sí que sí Guardar por aquí Yes Ya veamos con Ocho No sé O sea sé que No sé muy bien lo que hay que hacer Para capturar Rayquaza Ni idea Ni idea No sé No sé No sé Ni idea No sé No sé A lo mejor Joder No sé Qué que hacer En fin Voy a mirarlo Y ahora vengo Hasta ahora Vale Pues ya estoy aquí otra vez Ahora sí que los tengo todos bien Tengo todos Pokémon Al nivel 50 Tengo Luxray Tengo a este Y perfecto Además Tengo a rápida Es que tiene velocidad extrema Me ha costado Porque tengo que ir a ganar Una puñetera carrera Fuera de cámara Para conseguir la MT Velocidad extrema El sitio es en las carreras Porque si no No de esto Y lo otro que hay que hacer Es llevar a los Pokémon Al nivel 50 O sea necesitáis A un Pokémon Con Velocidad extrema Y que todos los demás Estén debajo del nivel 50 Lo típico Donde narices Tengo los puñeteros repelentes Por favor Por favor Max Repel Grache Y vamos a ver Si puedo capturar Rayquaza Y quitarmelo en medio A ver A ver En teoría He hecho todo Para que Rayquaza aparezca Y ahora por qué Ahora por qué no aparece Este cabrón Pues no tengo ni idea ya No tengo ni idea Mejor hay que utilizar Velocidad extrema Del palo No, no tío No, no sé Que encima rápidas Puedo aprender Velocidad extrema En este juego Es interesante eso No sé Chicos No sé No sé Así que no tengo Ni pa' joler idea La verdad O sea No tengo ni pa' joler idea Y no sé por qué no Voy a volver a mirar Fuera de cámara Pero es que No lo entiendo Tío No lo entiendo Vale Pues chicos Ya sé por qué No pasa esto Simplemente Hay que haberse ganado La liga de joven No lo sabía esto Vaya fail Pensaba que de esto Pero bueno Hay que ganar La liga de joven Hay que ganar La liga de joven Como sea Y eso va a ser El siguiente capítulo En teoría Al principio mañana Tendría que ser Creo que lo haré el martes El martes O el martes O el miércoles Por la noche Es estar atentos a mi canal Yo os espero En el siguiente vídeo De mí De Pokémon Reload Hasta la próxima Y adiós